Y yo comentaba, casualmente, seguramente será en jueves, porque los diablos danzantes danzan el jueves, el noveno jueves, después de Corpus Christi, de forma tal que se hará un día jueves cuando se conozca la noticia si han sido declarados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como de hecho lo van a hacer, porque a diferencia de los otros casos que se están debatiendo, en el expediente de los diablos danzantes de Corpus, los cinco elementos fundamentales para poder valorarlo con la máxima calificación se han cumplido, de forma tal que después de escuchar a los analistas, los estudiosos de esta temática, además que nos debemos honrar porque Venezuela preside la reunión del órgano subsidiario. Es la primera vez que un país latinoamericano está presidiendo este órgano por acuerdo de las demás regiones del mundo.